Amigas, ¿cómo están? Oigan, ya no otra vez con mi disfraz, el otro día que estaba editando ni me acordaba, el otro día que estaba editando, edité, edité un montón de videos y con la misma playera, la misma playera, la misma playera, de ese, ay Dios, no pese a que no tengo ropa, y aunque es verdad, amigas, no tengo ropa aquí, toda mi ropa está empacada, y pues no, no tengo ropa. La mano, este, ¿qué creen? Estamos haciendo un día de camping, en la casa, camping en la casa. Ay, creo que ya no se le mira la mancha que se le miraba. Se había golpeado tantillo. Ayer se me cayó, ayer se me cayó y quería un golpe a la cámara porque, miren, creo que ya no se le mira lo que se le miraba antes. Ahora sí que te voy a decir como los chamacos, como los chamacos, como le dicen a los chamacos, tienes que cuidarla porque ya no te va a comprar ropa. ¿Escucharon eso, amigas? Sí, creo que ya no se le mira. Bueno, sí, estamos haciendo un picnic aquí en la casa. Ay, me va tomando. Ayer fuimos a pescar y pesqué un montón de pescados. Pesqué un montón de pescados. No, no se crean, yo no. Mi hermano y mi esposo anduvieron ahí y se agarraron, amigas. Y, este, no se los grabé, pero tres grandotes. Pero no, nosotros vamos a hacer unos chiquitos. Y, este, aquí, según mi hermano, dijo que iba a venir, pero, como siempre, no sé si va a venir o no. Así es que, miren, les voy a enseñar nuestro picnic camping en la casa. Miren, aquí están nuestros pescaditos. Ahí están, tienen un montón de grasa, yo sé, pero, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, y ya aquí están marinados, miren. Y aquí están marinados. Y ya, ahorita vamos a, a estarlos ahí cocinando. Ya estamos calentando las tortillas. Por aquí, ahorita fuimos a comprar tortillas. Aquí están las tortillas. Compramos ese jugo que, que no está nada bueno, ni sabor tiene. Y hice una salsita. Y ya, nomás con esto vamos a ver cómo nos va. Porque, pues, uy, me brindó aceite. Y ya, no hice ni frijolitos, ni arroz, ni nada. Porque, pues, me siento apretada aquí en el mini-arvy. Y luego, como teníamos otros planes, pero al final, pues, ya nos hicieron, yo creo. Y, pues, ya ni modo, vamos a comer esto. Y ya, más tarde, a ver qué, qué hacemos por acá. Ahí están los muscos. Pon el plato de abajo. Encima. Y, pues, bueno, nos vamos a, a cocinar, amigas, a cocinar, a cocinar. Se siente rico. Lo único que hace falta aquí son mis hijos. Pero ya de ahí prea. Se siente rico, relajante. Este es estresante. Por eso a mí me encanta cuando yo vengo por acá. Porque es naturaleza, tranquilidad, paz. Respiras aire puro. Allá atrás está la hamaca. Ahí nos vamos a acostar un rato con mi esposo. Y estamos súper relajados. Les digo, lo único que nos falta aquí son mis hijos. Es lo único. Para estar completamente feliz. Pero, bueno, déjenme. Voy a revisar. Voy a contar un mensaje importante. Y ahorita nos vemos. No, así dormido parece. Quien me lo quiere. Yo sí lo quiero. Así lo quiero. Sí. Yo digo, si quieres. ¿Qué haces? Ya nomás le estás echando así como caldito. Ajá. Sí, te dije, ven y. Pero no. Vamos a tomar las fotos también. Sí. Tenemos de refuerzo. Sí. Amigas, buenas tardes. ¿Cómo están? Oigan, por acá es domingo. Venimos aquí a misa. Nos venimos bien tempranito. Madrucamos. Y este, sí, el que está lejos. Andamos por acá. ¿Un rato? ¿Dos horas de camino? No. Sí. 13. ¿13? Sí. Nos dimos una escapadita. Mi esposo y yo andamos por estos rumbos. Venimos a ver a la virgencita que está en el cerro. Hasta Oklahoma, siria, amigas. Andamos. Pero fíjate que, pensé que estaba más harto, como decía tu fradera. Pensé que iba a estar más lejos, como que iba a estar más como para un cerro, como lejos de la ciudad. Está más lejos de lo que es la madre Caprini, ¿no? Sí, la madre Caprini, sí, Cabrini. ¿Cabrini? Cabrini. Cabrini. Sí. No, mira, aquí está más retirado. Pensé que iba a estar más. Pensé que era más o menos igual lo mismo, pero no. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir a misa primero. Vamos allá porque yo creo que la entrada está para acá. A ver si vamos a misa primero. Y miren, ya después vamos allá. Allá arriba está el cerrito. Y allá es donde está la Virgen. Pero la misa empieza ahorita a la 1. Son 12.20. Y este. Y pues ahorita, primero quiero ir a misa y después vamos a ver allá. A ver cómo. ¿Está caliente el sole? Sí, está caliente. Nosotros hemos traído una sombrilla. No, no tenemos nada. Creo que nos dijo el cuñado. Ajá. Porque no hay ni un arbolito. Sí. Una gorrita. Sí, vamos a ver para acá y ahorita vemos. Ya estamos aquí adentro de la iglesia. Miren, así es como se ven, miren. Está bien bonito. Está muy bonita la iglesia. Miren allá de aquel lado. Muy, 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 muy bonita. Y está súper grande. Miren. Miren. Está súper bonita. Gracias. 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 son pinos pero si son naturales creo que llegamos miren la isa la virgen y está san diego de que al lado y eso es como se me era para ella para la iglesia ahí es donde fuimos para la misa ahorita está rompiendo papá está rompiendo papá está rompiendo mhm mami y y y e y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Ajá Este... Se me lo ve rico, pero vamos a comer primero Aunque yo siento que ya después de comer ya no lo voy a sentir rica el agua Pero pues... Estaré bien comprarme el agua y... No, ¿verdad? Y llevármelo para comer allá Agua natural, ¿verdad? Sí, pues aguas naturales Se come más rico con aguas naturales No te vas a dejar llevar el trago de agua Ay, yo no sé, pero está muy rica Y luego con este calorcísimo Se miran, Shorty, no están Se miran Se miran bien ricas, pues Con este calorcísimo, miren, están en 89 y la Santa Fe Avenue Ah... Ahora... Venimos a la... A la pecadera ¿Qué vas a comer? Vas a comer, amigas, ya después de haber caminado Un montón Vamos a recuperar las calorías Mi esposa está preocupada porque dice que va a recuperar las calorías que se comió Que se comió Que perdió Así que vamos a recuperar rovechitos, ¿verdad? Sí, tenemos que aguantar para llegar a la tuxa Tenemos que aguantar para llegar a la casa A la casa, digo Ok, pues nos vemos ahorita Ay, amigas, oigan Ya salimos de comer Gracias a Dios Este... Les digo, ya gracias a Dios Ya salimos de comer Ya nos vamos No sé si nos vamos a ir para la casa hoy O... Comenzamos la manejada Sí, yo creo que nos vamos para la casa ya Ahí está un hotelito Aquí al lado Me dan ganas de decirle a mi esposa Hay que quedarnos ahí Hay que quedarnos ahí a dormir Porque me di... Ay, no Es que el sol, amigas El sol estaba bien fuerte Ahí donde fuimos a ver a la virgencita Estaba súper, súper fuerte Está súper caliente aquí Bueno, está haciendo mucho calor Y este... Y sí, sentí como que me dolió la cabeza Me sentía ya toda descontrolada Y pues ya ahorita ya... Les digo, pues ya comimos Ya son casi... ¿Qué hora será? Son las... Son las 5.17 Este... Ya son las 5.18 De la tarde Vamos a ver si encontramos por acá un... Mi esposo quiere ir a esta tienda A la Harbour Freight Harbour Freight creo se llama No sé cómo Y este... Ay, pero ya van a cerrar Está una aquí a 5 minutos Y cierran... Ah, cierran a las 6 Nos da tiempo Si mi esposo se apura nos da tiempo Ahorita le voy a decir que... Que vayamos Está... Supuestamente me sale una que está aquí a 5 minutos Ah... Sí, vamos a ver A ver si sí... Vamos... La cosa que me demuestra es su amor Ahí enfrente está Burlington Y aquí enfrente está la tienda... La... Esta Harbour Freight... Donde quería venir él Vamos a... A devolver eso Compramos eso Un panel solar Y una cosa ahí Pero no nos funcionó Así es que vamos a ordenarlo online A ver si nos funciona lo otro También mi hermano ya me dijo cuál Pero nosotros ya habíamos pedido otro Así es que vamos a esperar a que nos llegue Si no es ese, pido el que él me dijo Pero... Pues sí... Eso no nos funciona A ver si nos... No nos regresa